Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Gustavo Alfaro sorprende a todo el Ecuador con sus nuevos convocados, el día de hoy, se ha confirmado de manera oficial, la lista de convocados de nuestra selección ecuatoriana de fútbol, pensando en los amistosos de preparación previa al Mundial de Qatar 2022, una lista que ha traído polémica, ya que es muy discutida por algunos mientras que otros están de acuerdo, lo que sí, también en estos amistosos servirá para prepararnos y hacer un gran trabajo, nos toca enfrentarnos a selecciones mundialistas y de gran nivel, así que hay que probar a los futbolistas que nos puedan aportar su talento y condición en el Mundial de Qatar 2022, donde Ecuador espera hacer un gran papel, por eso mismo Gustavo Alfaro ha convocado a nuevos jugadores, que puedan llegar a potenciar la plantilla, también, resulta un poco sorpresivo, porque se supone que estos convocados serían prácticamente los definitivos, porque son los últimos amistosos. Y están algunos jugadores que no han formado parte del proceso de Gustavo Alfaro, así que por ese lado es un poco confuso, pero estos son los convocados 100% oficiales. Arqueros, Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Gonzalo Valle, Defensas, Bayron Castillo, Javier Arriaga, Ángelo Preciado, William Pacho, Luis León, Fervis Estupiñán, Jackson Poroso, Diego Palacios, Piero Incapié, Mediocampistas, Carlos Brazo, José Cifuentes, Romario Ibarra, Jackson Méndez, Gonzalo Plata. Nilsson Angulo, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Patrick Zondelgado, Anthony Valencia, Alan Franco, Jeremay Sarmiento, Michael Estrada, Ine Valencia, Jorcaef Reasco. Estos son los convocados por Gustavo Alfaro, con sorpresas como Gonzalo Valle, William Pacho, Nilsson Angulo, Patrick Zondelgado y Anthony Valencia, son las novedades de este nuevo llamado por Gustavo Alfaro. Jugadores muy jóvenes, que están destacando en sus respectivos equipos, y que han sido llamados para ser probados, una convocatoria, que da mucho de qué hablar, pero que sabemos que harán bien las cosas, pensando en lo mejor para nuestra selección. Necesitamos muchísimos éxitos de nuestros nuevos convocados, y a los anteriores también, esperemos que todos puedan aportar con su granito de arena, para hacer un gran trabajo en estos amistosos, y así puedan sacar grandes conclusiones para el Mundial de Qatar 2022, confiando en que Gustavo Alfaro saque las mejores conclusiones y pueda armar un gran proyecto para hacer el mejor. Mundial de nuestra historia, ¿y qué opinas de todo esto? ¿Te gusta la nómina de convocados? ¿Crees que podemos ganar a Arabia Saudita y a Japón? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.